Tras recibir una llamada telefónica, donde los vecinos comunicaron que entre las intersecciones de la avenida José Carlos Mariátegui y el Girón Tacna, se produjo el choque de dos autos donde una mujer resultó malherida. Al llegar al lugar los serenos vieron que se trató del impacto del auto partícula rojo de placa BW-2BW-596 y el taxi de placa BW-2F-237, el que era conducido por Eder Heraclio Surichaki, de 53 años de edad y donde el conductor del primer vehículo se habría dado a la fuga con rumbo desconocido. En este momento también el conductor se ha escapado, no había el conductor del vehículo, ya llegó otro señor que aparentemente va a manejar el vehículo. Producto de este lamentable hecho una mujer resultó herida, la que en todo momento se negó a identificarse y a ser derivada hacia una clínica local. Luego de varios minutos llegó un sujeto, el que fue identificado como Alex Luis Huarcaya, de 38 años de edad, el que tenía en su poder las llaves del primer auto y sin mediar palabras se marchó del lugar para luego ser intervenido por los efectivos de la Policía Nacional del Perú y trasladarlo hacia la Comisaría de la Jurisdicción. Según versiones de algunas personas, el conductor del auto sería un menor de edad de 16 años, el que luego de lo ocurrido escapó con rumbo desconocido. Bueno, por indicaciones de esta base nos hemos trasladado a dicho lugar, donde en el lugar se ve ocasionado un accidente de tránsito con daños materiales. Al parecer uno de los vehículos al llegar al lugar se dio la fuga dejando el otro vehículo afectado. Se le ha apoyado al otro vehículo al traslado de la comisaría, pero el otro vehículo dándose la fuga se internó entre Mariate y Colón en una cochera, en la cual se ha ubicado el vehículo. Se dio parte de los efectivos policiales para la denuncia correspondiente. Ya ha dicho sujeto que se había escapado. Ya. Ahí está el señor.